Tali, aquí una de las preguntas que tiene el público que está aquí, ¿tú sientes que tu equipo te traicionó? Yo siento que tierra me soltó en un momento muy peculiar donde yo les expresé, oigan, me quiero ir, no porque me quiera ir de la competencia, porque un día antes el público me salvó y yo regresé de verdad convencida de que ya le entendí al juego, ya tengo un equipo, ya me siento segura, yo quiero seguir aquí. Pero empezaron con la conversación y con la línea de Lupe y Talita, entonces yo hablé con mi equipo y les dije, oigan, es que yo tengo unos hijos y un esposo y tengo un compromiso allá afuera y esto a mí me pone muy mal, debemos parar de jugar con el tema porque no es un juego. Y en vez de que mi equipo en ese momento me entendiera, lo que hicieron fue decir, nos quieres manipular, porque este es el show de Talí, porque este es el reality de Talí. Y sí se dijeron unas cosas, la verdad, pero ojo, porque también he leído, no, es que estás hablando mal de Romay y de Ari, los estás traicionando. Claro que no, yo ya estoy aquí afuera, yo no soy una mujer rencorosa, yo de verdad le escogí un cariño a todos. Mira, síndrome de Estocolmo, hasta manipula y le extraña, hasta a ella quiero darle un abrazo. Y seguramente ella tiene. Y ese día le dijo a Lupe, bueno, primero me dijo a mí, a él lo puedes manipular, pero a mí no. Y a ti, acuérdate muy bien, esta mujer va a ser tu cruz. Yo me sentí obviamente pues expuesta, todo, triste, lo que sea, y luego Romay dice, lo que desestabiliza el cuarto, se tiene que ir. Y sobre todo que hacen esas afirmaciones para desequilibrarte a ti también y confundir al público. Pero te voy a decir, ¿qué me pasó después? Yo tomo mi decisión porque tampoco nadie me puso una bala en la cabeza, yo no puedo responsabilizar tampoco a nadie de yo haber decidido salir, tumbar una puerta, romper el reglamento, lo que sea, pasan los días, empiezo a ver cómo todo se desmorona, ya no tienen comida, se empiezan a pelear entre ellos, empieza un nivel de violencia dentro de la casa que digo, ¿qué está pasando? Veo a Ari llorar y les juro que volteo con Pipe y le digo, amor, quiero abrazar a Ari. Es que yo me siento mal, yo quisiera estar ahí echando bala con ellos. Yo quisiera estar ahí parada al lado de Lupe o de Romay o de quien sea, defendiendo al equipo, porque tú sabes que así soy en la vida real. Entonces hay mucho amor, que es raro también porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que en tan solo tres semanas uno pueda acogerle tanto cariño a alguien que acabas de conocer? Así es. Pero en la vida real, si tú vas a tener un novio, por ejemplo, te tomas un café, vas al cine, poco, poquito, poco. Aquí es, te veo roncar, te veo llorar, te hago el desayuno. 24, 7, 24. Pero te salen mejores amigos una familia. Obvio. Entonces la verdad es que para mí eso es como que ya di carpetazo. A mí me encantaría, ojalá que Ari y Romay, que particularmente con ellos me han dicho como que es que les estás tirando. Público bonito de tierra, fans de Romay y Ari, a mí me encantaría volverlos a abrazar. Tener la oportunidad de sentarme a tomar un café con Ari. Odié cuando Bebeshita quiso hacerlo de la corona, que me parece que eso está, eso no tiene ni pies ni cabeza. Uno no se burla de las desgracias ajenas. Uno no hace leña del árbol caído. Por eso no se equivoquen. Yo soy Team Tierra, sigo aquí desde mi trinchera con lo poco que se me deja hacer porque yo también estoy atada de manos. Yo no me puedo acercar a la casa, yo no puedo montar un campamento como me hubiera gustado. Yo no puedo ir a gritarles, los amo, aquí estoy, este cerebro, Clovis, la divasa, la divasa es mi mejor amiga ahí adentro. Y no puedo acercarme, no puedo tirarles salchichas ni aguacates, quisiera, de verdad. O sea, yo decía, descuéntenme lo del cheque, jefa, yo les patrocino el presupuesto de la semana. No se puede. Pero ya pagaron tu deuda. Sí, ya la pagó mi marido, pero... Sí, ya la pagó mi marido.